qué tal amigos de youtube unidos amigaral yo soy ricardo hoy le vamos a checar la velocidad máxima que alcanza el sg 16 03 con un motor a cepillos y batería de dos celdas o sea que tan rápido es ok ya tenemos encendido el sg parece que está funcionando no viene carro lo ponemos en el piso para checar su velocidad y esa es la máxima velocidad que alcanza este carrito con su batería que trae de dos celdas le hace falta un poquito de peso se va hacia los lados con cualquier parte roñosa de la superficie y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.